Ley de desintegración radiactiva. Imagínate que tienes n sub 0 átomos, por ejemplo, 100 átomos de un elemento radiactivo. Y al cabo de cierto tiempo, algunos de esos átomos irán emitiendo partículas alfa o beta, con lo cual se convertirán en átomos distintos. Entonces, al cabo de un tiempo, pues a lo mejor en vez de a veces 100 átomos, pues hay 90 átomos solo de la sustancia, porque 10, este, 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 los que sean, se han convertido en otros elementos. En esta ecuación tendríamos que poner 100 átomos que había al principio, 90 átomos que hay al final, por e elevado a menos lambda, por el tiempo que pasa. Imagínate que pasan, por ejemplo, 30 días. Pues pones aquí un 30 y despejas la lambda, que es la constante radiactiva de ese elemento, que te da la probabilidad por unidad de tiempo de que un núcleo se desintegre. Ahora haremos problemas de este tipo. Lo mismo con la masa. Imagínate que al principio tienes 8 gramos de estos, y al final, al cabo de un cierto tiempo, 20 segundos, por ejemplo, aquí pones la lambda, imagínate que la lambda vale 5 por 5. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que tenemos la mitad de la masa inicial de ese elemento? Bueno, pues en la ecuación de la masa, por ejemplo, aquí, ponemos masa inicial, m sub 0, masa final, pues m sub 0 medios. Te echamos la masa sub 0 con la masa sub 0, y estas matemáticas las tienes que controlar. Es bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, un medio es igual a elevado a menos lambda t. Bueno, pues ya sabes que si 1 partido por x es igual a elevado a menos 2, x es igual a elevado a e elevado a 2. Son matemáticas sencillas. Pues eso es lo que aplicamos aquí en este paso. Tomamos logaritmos a ambos lados, despejamos la t. Y te queda que el periodo de semidesintegración o semivida es logaritmo neperiano de 2 entre la lambda del elemento. Es el tiempo que tarda en descomponerse la mitad. Tiempo que tarda en descomponerse 2 tercios, o sea, en que quede la tercera parte de la masa inicial. Pues haces los mismos cálculos y te da logaritmo neperiano de 3 entre lambda. Y el tiempo que tarda en quedar la cuarta parte de la masa inicial es esto de aquí. Logaritmo neperiano de 4 entre lambda. La vida media de una sustancia, que no es lo mismo que la semivida, es esto de aquí. Y es el valor medio de duración de los átomos de una sustancia radiactiva. Es como la vida media de una persona. Los críos que nacen ahora, ¿cuánto tienen de vida media? Probablemente 90 años. Pues 90 años, vale. Pues eso es más o menos. ¡Gracias!